Tiene la pulpa jugosa, redondita y con color Yo la apretaba muy fuerte, me daba mucho calor Ella haciéndome coquilla, me decía con amor Aunque sea un pedacito, no seas malo corazón Yo voy a comprar una manzana, que Eva me hizo comer Hoy ando por esta vida, sin saber en aloquecer Yo voy a comprar una manzana, que Eva me hizo probar El carro del paraíso, y hoy tengo que trabajar Y hoy tengo que trabajar Como yo no la quería, ella misma me exigió Apura, apura un poco, no seas malo corazón Yo voy a comprar cariñito, me decía con amor Se fornifica los huesos, tiene un gusto sabroso Yo voy a comprar una manzana, que Eva me hizo comer Hoy ando por esta vida, sin saber en aloquecer Yo voy a comprar una manzana, que Eva me hizo probar Me echaron del paraíso, y hoy tengo que trabajar Yo voy a comprar una manzana, que Eva me hizo probar Yo voy a comprar una manzana, que Eva me hizo probar Yo voy a comprar una manzana, que Eva me hizo probar